Feliz Domingo. Aquí estamos en este segundo Domingo de Adviento. Las palabras, como siempre, van a ser elocuentes, pero de una esperanza grandísima. El profeta Baruch, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Escucha. Ahora, sacate la ropa de duelo y de aflicción. Jerusalén, vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Cúbrete con el manto de la justicia de Dios. Coloca sobre tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu resplendor y todo lo que existe bajo el cielo. Porque recibirás de Dios, para siempre, este nombre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén. Sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el oriente. Mira a tus hijos reunidos desde el oriente al occidente. Por la palabra del Santo, llenos de gozo, porque Dios se acordó de ellos. Dios, ellos salieron de ti a pie, llevados por enemigos. Pero Dios te los devuelve traídos gloriosamente como en un trono real. Porque Dios dispuso que sean aplanadas las altas montañas y las colinas seculares. Y que se rellenen los valles hasta nivelar la tierra. Para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. También los bosques y todas las plantas aromáticas darán sombra a Israel por orden de Dios. Porque Dios conducirá a Israel en la alegría a la luz de su gloria, acompañándolo con misericordia y justicia. Qué bellísima palabra. Aquí ya nos vienen a saludar porque estamos todos contentos viviendo este domingo el día del Señor. El Salmo 125 o según la versión, el Salmo 126. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas, nuestros labios de canciones. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Y que imaginate, hasta los paganos llegan a decir en boca del salmista que el Señor ha estado grande con este pueblo. El San Pablo a los filipenses, una comunidad tan querida, tan amada por el Señor. Al capítulo 1, versículos del 4 al 6 y después del 8 al 11 dirá, Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes. Qué bárbaro. El apóstol San Pablo les dice cuánto contento está y está rezando por esta comunidad. Pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Dios es testigo de que los quiero tiernamente y todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el Señor en el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento interesante y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables ante Dios. El Evangelio no queda atrás, sin duda Lucas, iniciando con un contexto histórico. Por eso Lucas es llamado el evangelista, el historiador, porque gracias a Él tenemos tantísimos datos con una ubicación precisa de los tiempos del Señor, cuándo sucedían las cosas y en qué cosas se encontraban en ese momento. El Evangelio de Lucas, el capítulo 3, versículos del 1 al 6. El año décimo quinto del reino del peleador Tiberio, cuando Pocio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes de Trarca de Galilea, su hermano Felipe de Trarca de Iturrea y Traconítide, y Lizañas de Trarca de Avilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Dios dirigió su palabra a Juan, el hijo de Zacarías que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer por toda la región del río Jordán, anunciando el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y ahora viene esa citación del profeta Isaías, como está escrito en el profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Hallan en su sendero, los valles serán rellenados, las montañas. Y las colinas serán aplanadas. Serán de enderezados los senderos sinuosos, y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Imagínate, qué magnífica esta palabra que estamos recibiendo hoy, ¿no? Y es una palabra así bonita, así importante, que nos abre para hacer una pregunta. O mejor, dos preguntas. O una pregunta con un par de respuestas, ¿no? Tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la fiesta de la venida del Señor, ¿no? Entonces, podemos hacer esta pregunta. ¿Es que el Señor viene? ¿O nosotros vamos hacia Él? ¿O una parte viene y una parte vamos hacia Él, no? ¿O una tercera posible respuesta? Yo creo que estamos en esta dirección, ¿no? Pero es la palabra que nosotros no podemos hacer nada bueno. Bueno, porque nuestra tendencia siempre es hacer las cosas según lo que nos gusta, evitar los sacrificios, los sufrimientos. De manera tal que esto es un primer movimiento de parte de Dios que se hace atrayente, atractivo para nosotros. Entonces, ahí viene esta adhesión. Pero como hemos dicho el otro domingo, justamente, la palabra revelada nos está mostrando que el Señor... Son tres venidas del Señor. La primera, cuando tomó la naturaleza humana, ¿no? En el nacimiento, de la cual nosotros no hemos participado en cuanto a que no estábamos ahí, ni tampoco hemos sido aconsejados, si era el momento. La segunda venida, al final de los tiempos, la parucía. No sabemos cuándo, dice la palabra, que ni tampoco el Hijo del Hombre lo sabe, sino que le queda en el misterio del Padre. Y la tercera venida, de la cual hablan tantos santos, es la que estamos preparando. Es esta venida, la venida en nuestro corazón. Hoy, a vos, a mí. ¿Cómo la estamos preparando? Entonces, ahí vienen las palabras. ¿Qué significa esta representación geográfica que el Señor está haciendo? Es como que para ir yo, desde aquí, hacia ese pueblo que está en la cima de la montaña, en frente mío, a mi espalda, si se aplanara el terreno, podría ir caminando y sin ningún problema, en dos minutos estaría ahí. Sin embargo, por la dificultad de la montaña, ese camino, que es corto, se hace largo y también bastante trabajoso. Porque hay que subir, bajar, hay árboles, hay de todo. Entonces, esa distancia se multiplica y los accidentes geográficos son mayores. Así es nuestra vida, hasta que no entra el Señor. Tiene que entrar el Señor con fuerza y aplanar esas cosas que están un poco elevadas. En nuestra vida nosotros tenemos algunos agujeritos, algunos pozos, ¿no? O algún cráter. Esos cráteres pueden ser afectivos, pueden ser las cosas que en la historia vos y yo no hemos aceptado la falta de afecto, un ser querido que hubiéramos querido que estuviera más tiempo con nosotros y sin embargo falleció. Otro que tuvo el accidente, el otro que tuvo una enfermedad, el otro que encontró dinero y se separó, se alejó, ese amigo, esa familia. Ese matrimonio que se divide porque a falta de comprensión y porque se construyeron no solo excavaron los pozos para encontrar al culpable, porque el culpable es el otro, ¿no? Sino que también se construyeron estas montañas, montañas del orgullo, la montaña de la vanidad, la montaña de la acumulación de odio, ¿no? Y es esa montaña que cada vez que se recuerda a la injusticia recibida por esa persona, ¿qué es lo que pasa? Uno le agrega una palita más de material a esa montaña y continúa a crecer, y continúa a crecer porque el odio original, la injusticia original se multiplicó a lo largo de la historia. Y de esa enemistad, de esa injusticia, ha crecido tanto en un rencor impresionante. Pero dice la palabra que al final va a ser el Señor. Es el Señor el que aplana esto. Es el Señor el que rellena todo esto. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, justamente, le tenemos que presentar estas cosas. Presentarle al Señor. Decirle, Señor, acá tengo un pozo gigantesco del afecto, un pozo impresionante de aquello que hubiera querido y no lo tengo. Un sin sabor, a veces casi como una desilusión de mi vida, de la historia, de la familia, de los amigos, de las personas queridas, etc. Señor, aquí está. Aquí está la montaña de rencor, de odio, de vanidad, de soberbia, que he construido. Señor, aplanalo. Destruye todo eso, para que el camino sea llano y me pueda acercar cada vez más a vos. Esta situación, es una situación como la del pueblo de Israel en el exilio, que lloraba porque no podía ir a su tierra, no tenía tierra. ¿Y por qué quería ir a la tierra? Porque allá estaba la ciudad santa, la Jerusalén, la ciudad del cielo, la ciudad de la paz. Pero, ¿por qué a Jerusalén? ¿Sabes por qué a Jerusalén? Porque allí estaba el templo, con la presencia de Dios. Imagínate este pueblo de Israel que llora porque está alejado de su iglesia, está alejado de su templo. Ojalá, ojalá, cuántos cristianos, particularmente en este tiempo de pandemonio, lloraran la vida de sacramentos. Decir, Señor, cómo me faltan los sacramentos, cuánto me gustaría recibir la Eucaristía, cómo me gustaría confesar y pedir perdón de mis pecados. Esa es la obra de aplanar las montañas y de rellenar con un relleno magnífico que va a ser el Señor. Entonces el salmista, con ese sufrimiento, escuchá lo que dice, lo repito, Salmo 125, 126, según la Biblia. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, es decir, cuando el pueblo de Israel tuvo la noticia de que podía ser libre y podía volver a Jerusalén, nos parecía que soñábamos. ¿Te acordás? Qué lindo, qué lindo que es soñar. Decir, esto me parece un sueño porque es imposible, yo con mi fuerza no lo podía hacer. Nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Qué magnífico, ¿viste? ¿Qué es lo que hace? La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Ven, Señor, ven, Señor, a destruir estas montañas y a rellenar todos estos huecos, cráteres vacíos que tengo. Qué lindo, para que podamos saltar de gozo como el salmista, ¿no? Nos parecía que soñábamos. soñá un poquito, soñá un poquito, no tonteras, sino soñá, soñá esta felicidad que significa tener al Señor a su lado. Y estamos preparándonos para la gran fiesta de la Inmaculada de la Virgen María, que ella continúe a interceder ante el Padre por vos y por mí. como decía San Pablo, ruego por ustedes. María ruega por nosotros. Feliz domingo, acordate que nuestra última parada es en el cielo.